Occidente que sí, y Kiev que no. ¿A quién, o a quiénes le creemos? Occidente asegura que entregó a Ucrania las armas necesarias para su contraofensiva, pero Kiev lo niega. Debería haber mucho más armamento, sobre todo hay escasez de municiones de calibre pesado, dijo el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhail Podolyak. El asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhail Podolyak, declaró este miércoles que el ritmo de envíos de armas permite a las Fuerzas Armadas del país realizar ciertas acciones en el campo de batalla, pero admitió que estos suministros nunca serán suficientes. Cuando tienes enemigos poderoso como Rusia, las armas nunca serán suficientes. Debería haber mucho más armamentos, sobre todo hay escasez de municiones de calibre pesado, dijo el telecanal RADA, subrayando que las armas nunca bastan debido a la extensa línea del frente, que es de 1.800 kilómetros, y la alta intensidad del fuego. Estos comentarios se producen, en repuesta a las declaraciones del comandante del mando supremo aliado en Europa, Christopher Kadle, quien aseguró que más de 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania fueron entregados, y dijo estar seguro de que Kiev recibió el material que necesita para su contraofensiva. Seguiremos entregándoles armamentos para mantener sus operaciones, agregó. Este jueves, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó el porcentaje de vehículos de combate enviados, y precisó que estos incluyen 230 tanques, y 1.550 vehículos blindados. Asimismo, indicó que los países de la Alianza Militar entregaron otros equipos, incluyendo enormes cantidades de municiones, además de proporcionar entrenamientos, a otras nueve brigadas blindadas. Esto situará a Ucrania en una posición fuerte para seguir recuperando los territorios ocupados, declaró en una rueda de prensa junto con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Vettel. Por su parte, Podoliak aseveró que la contraofensiva ucraniana no debe percibirse como solo un evento, sino que se compondrá de un gran número de eventos que tendrán lugar en diferentes direcciones. Ahora ciertas acciones ya se están llevando a cabo, afirmó. Si este contenido ha sido de tu agrado suscríbete. Hasta la próxima.